de quienes se han atrevido y les debemos el coraje de seguir adelante con nuestro trabajo por ellos. ¡Hola a todos! ¡Shamera! ¡Shamera amigo mio! Echarle de menos el resto de mi vida. Me ocurriría algo que decir, pero no tengo nada. Así que he pensado que mejor voy a citar algo que me dio ánimos. Hace mucho tiempo. Es real Dios. Sería más apropiado preguntar si la realidad es divina. La existencia misma es un misterio que anhela ser descubierto. ¿Qué es la bondad, salvo una comparación con el bien? ¿Qué es la existencia, sino una participación en el ser? Allá donde la diversidad del universo inspira asombro y maravilla, esta existe únicamente en contraste con una simplicidad tan pura que solo cabe entenderla como primordial e incluso divina. Nuestra esencia es lo que concibió su mente. Pero lo que nosotros entendemos por concebir y por mente, en realidad son cosas tan apartadas de nuestra comprensión que incluso estas metáforas son meras crestas de espuma en un enorme mar agitado. Hay más, pero estas son las partes que más me conmueven. Gracias. Gracias. Gracias, Mateo. Ha sido muy considerado de tu parte. ¿Alguien más desea decir algo? No suelo hablar sobre aquello en lo que creo. Teniendo en cuenta mi estilo de vida resulta redundante. Pero la muerte es una de esas ocasiones en las que cuesta no mirar al interior. Hemos perdido a alguien. No hay otra vida ni reencuentros en el más allá. No hay Dios en el cielo preparándole un final perfecto. Solo quedamos nosotros. Somos lo que permite. Si el dolor de la pérdida nos inspira para hacer cosas más grandes, eso es lo bueno que queda de... Todo esto. La humanidad es la que crea realmente el mundo. Somos nosotros quienes juzgamos si las cosas son buenas o malas, alegres o tristes. Asumamos la responsabilidad. Recordemos lo que hemos perdido. Walter, ¿tú eres... de la casa de la iluminación? No lo sabía. Sí, bueno, prefiero mantener algunas cosas en privado. Puede que no os guste pensar en esto, pero cuando morimos, todo en nosotros se deshace, se descompone. Es pasto de los insectos y los microbios. O, debido a la falta de biosfera, nos dejamos llevar por el espacio y el tiempo hasta que una corona solar distante nos achicharra o un campo gravitacional nos engulle y nos fusiona con otros detritos. No es muy reconfortante, ¿eh? Bueno, yo no pienso así. ¿Sabéis lo que me incomoda pensar a mí? Que cuando me muera, el universo se va a quedar parado para siempre. ¿Os imagináis? El caso es que el universo sigue en marcha, la vida continúa y nada se paraliza. Y en mi opinión no hay mejor consuelo que ese. Sí, morimos. Y algunos se van mucho antes de lo que deberían. Pero al universo le da igual. No porque sea malvado, sino porque es infinito. No deja de expandirse. ¿A quién no le gustaría formar parte de la infinitud aunque sea solo durante un corto espacio de tiempo? Es decir, antes de nacer no nos preocupamos de nosotros mismos, ¿verdad? No, claro que no. Emergemos del universo a la vez que regresamos a él. Y por un precioso instante, estamos aquí, juntos. Ah, sí. Desde luego es una perspectiva... interesante, Barret. Corintios! El tipo de estén no obviamente. Aparte de muchas formas nos, Es marcha. Arras deび. Aquí ya cruelmente. Algún es que me dijisteis 800 Joncus, deId pounds, ¿Loscan revivirme? ¿Sabes? Lo que estás sintiendo ahora mismo es una reacción química cuya meta evolutiva es fomentar la cohesión social. Se ve que no sirve conmigo. No importa las veces que pase por esto. Me siento menos unido a la gente, no más. Vale, un segundo. Tienes unido a la gente. Pero... No dices nada en absoluto. No te culpo. No te culpo. No te culpo. No te culpo. Nada como un homenaje para que salgan rayos de sol. No te culpo. No, no te culpo. No, 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 no. No dices nada en absoluto, no te culpo. A ver, el de abajo. Pilla el que quieres. Y como por lore lo único que tenía sentido era tener el negocio, que no tiene nadie, pues seguramente no entre. Lo cual tendría todo el sentido ya que se cayó el sur. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo guardar aquí? Hostia, pues... Ojalá, ojalá. Porque, hostia puta... Bueno, gente. Sin más demora. Me tengo que pirar, porque tengo que gestionar unas cuantas cosas. Suerte. Nos vemos mañana por la mañana. Chao, chao.